Abran las puertas compadre, que las abran, si, áblalas Después de ganar un derbi, de molir, déjase vino A correr con el tacuache, en suave estaba invicto Y de pese a quien le pese, aquí les canto el corrido Era un domingo en la tarde, en el diez quince jugaba La lulú con el tacuache, enmecheada se enfrentaron Al caballo hicieron grande, y troncheado le apostaron Ventaja de pico al cincho, el caballo dio a la yegua Lo marcaron favorito, para ganar la carrera Un caballo que está invicto, no es un caballo cualquiera Nomás al abrir las puertas, y los dos, casi volaban Pero antes de las doscientas, la lulú se adelantaba Y el cuaco corrió tragando, el polvo que le dejaba Cuando cruzaron la meta, la gente se sorprendió Al mirar que la pequeña, al tacuache le ganó Que a los hermanos barrera, otro triunfo más les dio Ya me voy, ya me despido, perdí el corse, el favorito Ya les cante este corrido, donde se vio lo bonito Que la pequeña lulú, y tu al tacuache lo invito Mon Senior Estben Quiero hacer nada Lo 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 Lo